En este dibujo está todo lo que le pasó a Woody cuando estaba en la sala oruca Woody quería irse de Sanyside y volver con Andy Por suerte vi una ventana que estaba abierta Tenemos que ser discretos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Una cometa! ¡Perfecto! ¡Yo siempre he querido volar! ¡Esta ciudad no es lo bastante grande para los dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Alguien ha envenenado el agua del arroyo! ¡No! 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 ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Perdigón! ¡Gracias! ¡El salto, compañero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Nadie escapa a la postesia! ¡Adelante, perdigón! ¡Oh, oh! ¡Por los pelos! ¡Justo a tiempo! ¡Yee-ha! ¡Perdigón! En este dibujo está Bus buscando a Lotso para que nos cambien a todos a la Sala Mariposa. Había algo muy sospechoso en Lotso, así que Bus se empeñó en averiguar lo que estaba pasando. Y como el oso Lotso olía a fresas, solo tuvo que seguir el dulce aroma. Menos mal que Lotso huele a fresa. Seguro que podré rastrear su olor. ¡Ohhh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Me lo llevo! Tengo que hacer funcionar esta grúa para poder seguir ¡Aquí hay una! ¡Una pila! ¡Aquí hay una! 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 ¡Máquina expendedora! ¡Si no esquivo las luces del camión! ¡El olor de fresas de noxo! Llegó a bus hasta una máquina expendedora Las cosas no salieron como Bus esperaba en la máquina expendedora. Lo capturaron y lo llevaron a la biblioteca. Averigó que Lotso nos había puesto con los niños pequeños a propósito. Como Bus no cooperaba, entonces Lotso le puso en modo Zemo. ¡Fue horrible! Bus pensaba que volvía a ser un guardián espacial y no sabía que éramos sus amigos. Bus trabajaba para Lotso y nos encerró a todos porque nos acusaba de ser fieles esbirros del emperador Zurk. Diario estelar de Busla y Gia, la amenaza es real. He encontrado el cohete de Zurk. ¡Van a lanzarlo! Tengo que acercarme más para intentar detenerlo. ¡Van a lanzarlo! ¡Van a lanzarlo! ¡Van a lanzarlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Woody no sabía que estábamos en peligro en Sunnyside e intentaba llegar a casa de Andy desde la casa de Bonnie. Los juguetes de Bonnie le dijeron a Woody dónde estaba el ordenador para mirar un mapa. Primero tenía que salir del dormitorio, así que buscó unas pilas cargadas y encendió la radio. Tengo que encontrar pilas para la radio. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Arre, compañero! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Tengo una serpiente en la otra! ¡Vamos! 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 ¡Mira por donde funcionó! ¡Vamos! ¡Ah! Seguro que me va a ser útil ¡Manos arriba hasta el cielo! Esa ciudad no es lo bastante grande para los dos ¡Ah! 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 En la casa de Andy, solamente estaba un par de manzanas. Cuando Woody iba a marcharse, Sonrisitas le contó toda la verdad sobre Sanyside y lo malo que era lozo. Sonrisitas dijo que lozo nos tendría prisioneros y que la única forma de rescatarnos era desactivando las cámaras de seguridad. Así que Woody decidió volver a Sanyside.